Una joven de 26 años ha fallecido la madrugada de este sábado al quedar atrapada dentro de su vehículo, que había volcado en una acequia en el término de Dolores. La otra ocupante del coche pudo salir y no cuenta con heridas de gravedad. El siniestro se produjo sobre las 5 y media de la madrugada en la CV 855, cerca de la gasolinera de Mayayo, cuando al parecer el vehículo en el que viajaban dos mujeres jóvenes se ha salido de la vía y ha caído en un canal boca abajo. Al lugar de los hechos se ha trasladado una unidad de mando de la Jefatura del Consorcio de Bomberos, una bomba rural pesada y bomberos de los parques de Orihuela y Almoradí. A la mujer herida grave se le ha practicado una RCP por parada cardíaca y se ha solicitado asistencia médica urgente, pero a pesar de los esfuerzos ha fallecido en el lugar de los hechos.